Una nueva válida del Campeonato Nacional Peñamonte se cumplió durante el fin de semana. En esta competencia de nuevo los biciclosistas del Club Caciques fueron protagonistas. Nuevamente el Club Caciques hace una gran representación en esta tercera válida de la Copa Peñamonte, una copa que se corre en esa región del país, Cundinamarca, Boyacá, Santander, en donde nuevamente los chicos de Caciques reflejan todo el trabajo que se ha venido realizando acá en los entrenamientos y pues está la nueva sangre, el BMX. Pese a la lluvia y al estado de la pista, no fue impedimento para que estos chicos fueran protagonistas del evento nacional. Fue una válida, pues se quiso de pronto meter la lluvia, mucho frío hacía en esta ciudad, pero con todos estos obstáculos que se iban a poner, los chicos supieron manejar esta adversidad. Los pedalistas de la ciudad obtuvieron medallas y trofeos que hoy muestran con orgullo para todos los paisanos. Porque yo gané en la primera, yo gané todas, primero, primero, y en la última también gané primero, todas las de primero, al final también llegué primero, y cuando ya se dio apoyo yo me gané el trofeo. La competencia tuvo un poquito más en duda, que sentimos, los niños estaban muy duros, no me dejaban pasar. La válida se cumplió durante los días sábado y domingo en UBAT. Muy duras, tuve que pedalear muy duro para poder ganar ese triunfo. Colocó duro la competencia, le di mucho pedal. ¿Y al final qué logró, qué consiguió, cuál medalla? De tercero, de cuarto. Ahora los pilotos del Club Cacique se preparan para la válida nacional y municipal a correrse a finales de mayo. ¡Gracias!